Música Definitivamente el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural se ha esforzado por aumentar las hectáreas sembradas en el país con el cultivo del cacao e incluso ahora en el marco del posconflicto es visto como el cultivo de la paz. Por eso hoy hemos llegado hasta Casa Lúcar, una de las compañías aliadas y que ha trabajado de la mano el Ministerio de Agricultura en Alianzas Productivas para fortalecer el trabajo con los campesinos de nuestro país. Y nos acompaña Diego Cortés que nos va a ampliar un poco más el tema sobre el cacao. Entonces vamos a probar diferentes licores. El primero que vamos a probar es de la región de Santander. Es una de las regiones más productoras de cacao en Colombia con unas características sensoriales bien definidas, muy relacionadas con toda la posición climática, las características de la región y demás. Entonces lo que vamos a hacer es agitar la copa, luego vamos a oler la copa para percibir todos los volátiles y luego vamos a tomar una pequeña muestra para probarla. Algo que es muy importante contarles es que nosotros hablamos de licor de cacao, pero no quiere decir que tenga alcohol ni licor ni nada de eso. Es un término que se ha adoptado dentro de la industria, pero para mercados internacionales hablamos de masa de cacao. Algo que es súper importante de las notas de este licor es que muestra todas las características sensoriales de la región. Entonces son notas muy chocolatosas, un poco amargo, bien definido en sabor. Vamos entonces ahora a probar un licor de origen Tumaco. Encontramos perfiles, por ejemplo, a nueces, a maní, a frutos secos, completamente distinto. También tenemos de la región de Huila, que se caracteriza por tener notas mucho más delicadas, mucho más sutiles. Notas, por ejemplo, a flores, un poquito con una acidez cítrica. Y finalmente tenemos el licor de Arauca. Este licor de Arauca tiene notas mucho a caramelo, acidez y unas notas a chocolate bien importantes. Todo el proceso de beneficio, fermentación y secado hace que la característica final sensorial del producto sea completamente distinta. Esto es simplemente una transformación física del cacao. En cambio acá ya tenemos, por ejemplo, adición de azúcar o de leche, en el caso de los chocolates de leche, y ahí vamos jugando con las fórmulas. Te invito entonces a probar este de la región de Santander. Bueno, este de Santander realmente estaba muy bueno, pero yo quiero como uno de este ladito. ¿Cuál me recomiendas? Listo, Lina. Entonces te invito a probar uno de Arauca. El contenido de este chocolate es 70%. Cuando hablamos de porcentaje 70%, porque aquí vemos 70%, 70%, 65%, ¿realmente qué estamos diciendo? Bueno, Lina, entonces siempre estamos hablando de porcentajes de contenido de cacao en la industria de chocolatera, porque es importante hacer referencia a qué porcentaje dentro de la fórmula es solo cacao. El cacao fino de aroma es alrededor del 8% de la producción mundial de cacao y se diferencia por tener unas características sensoriales excepcionales. Dentro de ese 8%, el 78% se produce entre Colombia, Perú y Ecuador. Eso nos hace pioneros en la producción de cacao fino de aroma y nos permite como país mostrarnos al mundo. Bueno, qué buenas noticias, que definitivamente también son buenas noticias que hay que traducirle a nuestros productores colombianos. Así es. Porque definitivamente si es de mi campo, sabe mejor.